44 minutos de la mañana, corresponden las entrevistas para esta parte del programa. Hoy nos complace recibir al ministro venezolano de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villaruel. Nos acompaña en el estudio para analizar el momento político que vive el país y además los avances de gestión que se llevan adelante desde este ministerio tan importante, y digo importante por la realidad social que vive el país. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Gracias, Eir. Muy amable por invitarnos a esta ventana informativa y decirle al país los logros en materia de vivienda y todo lo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha logrado superar para mantener el dinamismo en la ejecución de viviendas destinadas a la población que más lo necesita. Ustedes anunciaban más de 3.400.000 viviendas en horas recientes. ¿Qué significado tiene eso para su gestión y para el proyecto político que ustedes representan? Pienso que tiene un significado principalmente para nuestro pueblo, que se ve reflejado primero en una gran misión que es una estructura creada desde la iniciativa, desde el amor de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que ha logrado permanecer a través de toda la adversidad que hemos enfrentado por voluntad de la supremacía imperial y de esta pandemia también. Se han conjugado esos dos elementos y ha visto en la gran misión vivienda Venezuela, como lo denominó nuestro comandante presidente en el mensaje anual, el milagro del esfuerzo de un pueblo que cree en sí mismo. Yo creo que en forma cualitativa ese es el gran mensaje de la gran misión vivienda Venezuela en lo que fue del año 2020, que demuestra que nuestro pueblo, que una sociedad, si quieres enviar el mensaje más allá de nuestra frontera, puede autodeterminar su destino, tomar de la mano con muchísima organización, con liderazgos comprometidos como los que ha demostrado tener la revolución bolivariana y construir sus sueños. Un hogar es un sueño de cada familia. Así que esas 3.425.000 viviendas que ya llevaban para el cierre del año 2020 son eso, una muestra de que Venezuela sí puede. Usted ha dicho en una entrevista a la televisión estatal que el presidente le ha pedido no detener la construcción de viviendas en el país. Esto obviamente porque se prioriza el tema social dentro del presupuesto de la nación. Sin embargo, hay muchas dificultades que atraviesa la economía venezolana que también, supongo, de las cuales no escapa la gran misión vivienda Venezuela en términos de construcción, de contratación de servicios, para garantizar la construcción. ¿De qué manera ha sido impactada la misión desde este punto de vista? Bueno, mira, indudable. Como un sector de nuestra economía nacional, de un sistema integrado de producción, la gran misión vivienda Venezuela se vio impactada. Yo debo recordar que temprano, en el año pasado, se inició la pandemia. Nosotros le presentamos a nuestro comandante presidente y él con gran visión redujo la meta. Nosotros teníamos la meta el año pasado de 500 mil viviendas. La tuvimos que llevar a 400 mil viviendas. Estamos hablando de 100 mil viviendas que se vieron impactadas primero por las medidas imperiales que nos impiden el acceso a recursos financieros, a nuestros bienes en el exterior para poder intercambiar insumos que son necesarios para producir elementos de la construcción de viviendas. La pandemia también generó una restricción, una desaceleración que no nos detuvo. Yo pienso que lo más importante que debemos resaltar de esta experiencia del año pasado es que la crisis se pudo enfrentar gracias a una visión temprana de los líderes y de quienes toman las decisiones y el pueblo pudo seguir gracias al compromiso y sobre todo al saldo organizativo que tenemos nosotros porque la autoconstrucción por un elemento operativo fue un bastión importante. Logramos elevar la autoconstrucción que se refiere a nuestro pueblo que necesita, que recibe materiales y con la capacitación puede construir su vivienda unifamiliar en todo el país. ¿Eso se está desarrollando en este momento? Por supuesto. ¿De qué manera una familia venezolana puede tener acceso a este programa? Nosotros tenemos en todo el territorio nacional representaciones. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una misión que trasciende el Ministerio de Vivienda. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una organización supraministerial que está conformada por un órgano superior nacional de vivienda cuyo jefe es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y tiene una réplica en cada estado con los órganos estatales, con los gobernadores y luego el año pasado nuestro comandante presidente en esa visión de territorializar la Gran Misión Vivienda Venezuela activó los órganos municipales 335 y este año, ya a cierre del año, en el hito 3.400.000 nuestro comandante presidente autorizó la conformación de los órganos comunales del buen vivir que es llevar a una instancia mucho más territorial al Parlamento Comunal que está por estudio la ley que va a definir su funcionamiento estos órganos que va a permitir que todo venezolano ya no tenga que ir al municipio a la dirección municipal, al órgano municipal o estatal sino que tenga en su propia comuna una instancia para la gestión de vivienda Usted ha dicho todo venezolano y eso me llama la atención sobre todo por las matrices de opinión que se generan en la calle y en plataformas digitales, en la opinión pública en general que hay que tener una militancia activa dentro de los partidos de la revolución bolivariana para poder optar a este tipo de programas ¿Qué es cierto en esto, ministro, que una persona, por ejemplo, de oposición que necesite una vivienda no pueda tener acceso? ¿Es así? No vale, en lo absoluto, nuestra revolución socialista es incluyente es un principio fundamental, yo te voy a desmentir eso con un hecho fáctico demostrable inclusive en videos, en las redes a veces cuando había mayor efebrecencia política nosotros vimos en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela la gente caceroleando, ¿qué te indica eso? y en ningún momento nosotros pedimos para el proceso del carnet de la patria o de inscripción de su necesidad que presente alguna formalidad de tendencia política así que desmiento totalmente, nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha hecho de manera reiterativa a todos los venezolanos un llamado a la unidad, un llamado al diálogo y eso tiene una expresión no solamente en el discurso tiene una expresión también en los programas sociales cuando nosotros vamos a una población en el interior del país, a nuestros barrios nosotros no tomamos cuenta de cuál es la militancia política de quien sea la única militancia que nosotros pedimos es con la necesidad de vivienda quien tenga una necesidad de vivienda puede ir a los órganos municipales órganos estatales a solicitar y a canalizar su vivienda el carnet de la patria es por supuesto un mecanismo que permite acelerar pero no es indispensable no es, en realidad no lo es todo venezolano tiene acceso a la vivienda es un derecho constitucional en el artículo 82 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela todo venezolano nosotros cumplimos al pie de la letra la constitución pero también se implementan mecanismos que nos permiten mayor eficiencia porque con eso tenemos los miembros de Somos Venezuela que están en todo el territorio nacional vía plataforma digital e informática registrando y nosotros tenemos ese registro vinculado con la data de Somos Venezuela que nos permite no solamente planificar la construcción de nuevas viviendas sino también asistir con la necesidad e ir a los sitios donde nosotros sabemos que existe esa necesidad ahora ministro indiscutiblemente la gran misión vivienda de Venezuela es un programa de interés social por la importancia que tiene la vivienda para la familia venezolana sin embargo en medio de la diatriba política en Venezuela mucho se dice sobre la gran misión vivienda de Venezuela hemos visto denuncias en redes sociales y vuelvo al tema de la opinión pública y la desinformación en muchos casos de que estarían precisándose determinadas casas de venezolanos que por alguna razón hayan alquilado o abandonado o que se hayan ido del país por las razones que sean muchos obligados por la situación política que vive Venezuela y la coyuntura económica ¿se está haciendo este tema denominado ubica tu casa donde se precisan los hogares venezolanos que estén desocupados para invadirlos, para ser cedidos a otras familias? por favor explique esto no mira, igualmente te desmiento esa falsa matriz de opinión la gran misión vivienda de Venezuela nuestro presidente, la revolución, mi comandante Chávez siempre se preocupó por maximizar la producción de viviendas en nuestro país por eso es que en el 2011 después de casi 11 años de gobierno se da cuenta que necesita un mecanismo extraordinario para resolver este problema crea la gran misión vivienda Venezuela hace un censo, recuerdo nacional de necesidades y comienza a generarse lo que hoy es una cultura es un ideario en nuestro pueblo y la gran misión vivienda Venezuela construye hogares para dar hogares negamos totalmente que haya algún tipo de programa que esté basado en las viviendas que están desocupadas para nada, se han generado matrices de opinión que son oportunistas además yo debo decirte que actualmente desde hace como dos semanas ha comenzado a circular en las redes un anuncio que está colocado en una foto pegado de una pared atrás se ve un estacionamiento que lo envían y a mí me reportan de todos los estados me preguntan de Bolívar si ese es un urbanismo de Bolívar me preguntan en Zulia si es un urbanismo en Zulia y yo tengo que desmentir que eso es una matriz falsa la gran misión vivienda Venezuela no instaura programas para violar los derechos de quienes tienen la propiedad de una vivienda y invita a nuestro pueblo invita a todas las organizaciones populares nuestros consejos comunales nuestras asambleas de viviendo venezolano y nuestras comunas que no se hagan eco de esta información aprovecho este importante medio para darle la tranquilidad a nuestro pueblo que la revolución sigue construyendo viviendas y que a usted venezolano, a usted venezolana a usted le va a llegar su momento de recibir la vivienda esto es una lucha ahora con una asamblea nacional que va a legislar para proteger y para impulsar la gran misión vivienda Venezuela nosotros generamos esta sensación de paz contraria a lo que quiere generar esto es desvirtuar los logros en materia de vivienda ahora ministro vamos a colocar un ejemplo una familia venezolana que haya sido beneficiada con la gran misión vivienda de Venezuela que esté habitando en determinado urbanismo del país y que por las circunstancias que conocemos y que es del conocimiento público haya tenido que salir del país por ejemplo y haya dejado su vivienda principal al cuido de un familiar de una persona de su confianza ¿hay razones para desalojarla de su vivienda? ¿esta familia puede cederla en alquiler? ¿cómo es este procedimiento? ¿hay mecanismos legales que controlan esto? lo primero es que la persona tiene todo su derecho a definir sus cambios temporales por necesidades médicas por efectos de las medidas imperiales hay que aclararlo la situación que hemos visto a partir del 2015 de la afectación de nuestra economía impacta a la sociedad sobre todo a las bases socioeconómicas de nuestra sociedad y no existe ninguna restricción de que una familia deje por un tiempo su vivienda al cuido o no la ocupe por un tiempo lo que normalmente una familia hace es que si tú estás en un edificio antes en las juntas de condominio bueno tú le avisabas a la conserje le avisas al vecino mira voy a dejar la vivienda sola de tal manera de que o dejas a alguien un cuñado claro y puedes dejar a un cuñado y lo refleja para eso la organización popular los comités multifamiliares de gestión y los consejos comunales bueno son parte de ese entramado colectivo que permiten proteger la propiedad y la tenencia de la vivienda así que no hay ningún problema con que tú dejes tu vivienda al cuido para después volver tenemos que ir a la pausa pero pregunto si se presenta una situación irregular donde una familia intenta ser desalojada por las razones que sean ¿hay alguna instancia donde se pueda denunciar este tipo de vivienda? claro, bueno primero todos los órganos de seguridad de nuestro estado que defienden los derechos como el derecho a la propiedad el derecho a un hogar que debe tener esa familia y los mecanismos de determinación de la situación de regularidad de una vivienda están claros existe un sistema de gestión de vivienda existe el sistema del carnet de la patria pero también una organización popular que contribuye a beneficiar a esas familias que tienen la vivienda tenemos que ir a la pausa la música lo indica me ha invitado esta mañana el ministro venezolano de hábitat y vivienda Ildemaro Villarroel hoy en primera página regresamos 7 de la mañana información de último minuto vámonos hasta Ecuador que es lo que está ocurriendo a esta hora se acaba de registrar el temblor más fuerte en lo que va de este año sismo de magnitud 5.15 el epicentro en la provincia de Guayas el temblor repetimos más fuerte en lo que va de este 2021 que se ha dejado notar además en San Borondón en Milagro en Cuenca en Salitre y en Guaranda de acuerdo con el informe preliminar el temblor tuvo lugar a una profundidad de 45.53 kilómetros y se convierte así repetimos en el movimiento telúrico más fuerte que va de año supera incluso al que se produjo el anterior 15 de enero de este mismo mes en Esmeraldas que fue de 4.7 este epicentro se ha situado a 14.52 kilómetros de la localidad de Durán en la provincia de Guayas y también se ha sentido en diferentes localidades aledañas a esta zona repetimos información de último minuto sismo de magnitud 5.15 en Guayaquil en Ecuador hay más informaciones esto es primera página también más temas de análisis bien gracias Juan Carlos por esta actualización de último minuto en el panorama internacional continuamos en la entrevista con el ministro venezolano de vivienda Ilemaro Villarroel ministro del poder popular para hábitat y vivienda y ministro el tema de las redes sociales y las falsas informaciones que a veces circulan pues genera mucha conmoción a veces en la población fuera de cámara estábamos hablando de este tema de la ocupación de apartamentos o las personas que reciben un apartamento y por alguna razón no lo utilizan y que esto puede prestarse para irregularidades ya las redes sociales están comenzando a recibir muchos comentarios sobre este tema hay muchas denuncias como las están atendiendo y bueno ¿cómo desmentir este tipo de situaciones? Bueno mira categóricamente primero a través de los medios también llenando esa necesidad de nuestro pueblo de aclarar una desinformación dándole la tranquilidad a nuestro pueblo basado en hechos concretos y demostrables de que este gobierno lo que ha hecho es un esfuerzo por construir más viviendas para dar vivienda la gran misión vivienda venezuela no quita vivienda no tiene ningún mecanismo para afectar la tenencia de una vivienda de una familia digna que ha recibido un beneficio y mucho menos si la vivienda no es del programa de la gran misión vivienda venezuela creo que es importante que hagamos ese énfasis nosotros no tenemos ninguna injerencia no hemos generado ninguna estrategia o política que afecte la propiedad de las viviendas que tiene una familia en nuestro país ¿y una autoridad local lo puede hacer un alcalde un concejal un síndico? no en lo absoluto en lo absoluto existen en la actualidad mecanismos de protección de la familia del niño del adolescente debo recordarte que nuestro presidente prohibió los desalojos arbitrarios por ejemplo eso te demuestra el talante humanista y socialista cuando comenzó la pandemia él dijo no prohibido todo tipo nosotros tenemos salas situacionales en todos los estados que se conjugan con el ministerio público con el ministerio interior de justicia y paz donde recibimos las denuncias vía redes vía telefónica y hemos conformado equipos con organismos de seguridad para atender un momento cuando una familia va a desalojar a otra ya sea por alquiler porque quiere hacer una acción arbitraria y hemos detenido nosotros en nuestras estadísticas el año pasado desde que comenzó la pandemia a cierre registramos 657 casos de frustración de desalojos arbitrarios en todo el país de tal manera que hay demostración concreta de que este es un gobierno que protege a la familia protege el derecho al hogar no solamente haciendo más vivienda sino demostrando de que no hay ninguna política que ponga en riesgo la tenencia y la permanencia de una familia en su hogar entonces ¿quiénes son estas personas ministro que hemos visto en algunos videos que se han hecho virales donde se intenta desalojar a alguien incluso personas denunciando están ingresando a la casa no sé qué este tipo de situaciones las hemos visto ¿de qué se trata eso entonces? bueno claro has visto personas claro indudablemente que hay como hay las personas buenas hay las personas que no son tan buenas y utilizan un mecanismo que se puede catalogar de delictivo para acceder de forma violenta y yo pienso que lo que debe hacer el colectivo de una residencia de una urbanización es comunicarse con los órganos de seguridad inmediato no hay ningún justificativo ni existen miembros del ministerio del poder popular de hábitat y vivienda que estén yendo a los urbanismos ni privados ni de la gran misión vivienda venezuela a buscar apartamentos para generar alguna acción de desalojo ni de toma de apartamentos eso está totalmente excluido de nuestra política y nosotros vamos a seguir construyendo viviendas para seguirlas entregando al pueblo que las necesita ministro dentro de la gran misión vivienda de venezuela tiene usted otras responsabilidades está la misión barrio nuevo barrio tricolor también que tiene un programa que también adelanta el gobierno nacional donde están construyendo viviendas ustedes en este momento y esos programas como se están ejecutando si fíjate barrio nuevo barrio tricolor actualmente no depende del ministerio del poder popular de hábitat y vivienda por la estrategia de tenemos el programa Venezuela Bella está adscrito a la vicepresidencia ejecutiva de la república nuestra vicepresidenta del C. Rodríguez ha hecho un extraordinario esfuerzo de materializar ese embellecimiento de ciudades hospitales sobre todo sitios turísticos carreteras aeropuertos puertos y ahí la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ha hecho un gran trabajo la gran misión vivienda Venezuela continúa con su proceso de construcción porque nuestro comandante presidente y líder supremo Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro ven y así lo explicó nuestro presidente en diciembre son políticas complementarias nosotros atacamos el déficit estructural de vivienda que es carencia total de vivienda y barrio nuevo barrio tricolor el déficit funcional de vivienda que son viviendas inadecuadas entonces barrio nuevo barrio tricolor va a mejorar las condiciones estructurales y funcionales de una vivienda en nuestros barrios recuerda que ese era el sueño de nuestro comandante supremo ver los barrios tricolores pintados no con paredes de bloque y en eso nosotros hemos logrado avanzar y la misión vivienda se define con el plan de la patria con plan sectorial plurianual y con los planes anuales con la definición de urbanismos para la construcción de viviendas concentradas o viviendas aisladas en todo el país entonces como ves es una política complementaria una política integral que va dirigida debo decirlo a la población que más lo necesita ahora ministro hay otro tema también que tiene que ver con la propiedad el uso disfrute y disposición de una vivienda y esto también ha generado controversia y quienes dicen bueno la vivienda no es de la familia que la habita la vivienda sigue siendo del gobierno es así a partir de que momento la familia es propietaria y puede disponer de su inmueble bien mira en los jueves de vivienda que es un programa que sirve para transparentar la gran misión vivienda venezuela y en los órganos superiores que también rinden cuenta al país por los medios de comunicación nosotros presentamos el momento cuando entregamos la vivienda y cuando entregamos el título de propiedad es importante que desmontemos ese mito el 87% de las viviendas que tienen hoy los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela tienen su título de propiedad que pasa con ese 13% porque lo venimos reduciendo fíjate paradójicamente porque quieren golpear la imagen de que nuestra revolución no respeta la propiedad que es un derecho constitucional y lejos de eso la razón por la cual en ese 13% nosotros todavía 17% nosotros todavía no hemos entregado estamos en ese proceso es porque esa tierra donde se hizo ese urbanismo de manera muy acelerada era de propiedad de algún terrateniente urbano se construyeron lo que era la propiedad de un terrateniente 264 viviendas 264 familias que se les da un título supletorio mientras el proceso de adquisición forzosa de esa tierra se ejecuta a través de los tribunales esos procesos duran 3 hasta 4 años porque hay impugnación mientras ese proceso se da nosotros le damos una tenencia supletoria y en el momento en que sale el dictamen ya de la expropiación de la vivienda para bien social se le entrega el título de propiedad eso es todo lo que ha ocurrido no es el terreno no es el terreno de la edificación claro la propiedad de la bienhechuría y si tiene un crédito el título supletorio recuerda que nosotros tenemos una política de crédito a 30-35 años al 6% es prácticamente hacer posible que todo venezolano con el ingreso más básico pueda tener una vivienda nosotros ¿cuánto puede ser la cuota de una vivienda? ¿se cobra mensual? ¿cuánto puede ser una cuota aproximada? por la política por la situación económica de nuestro país un venezolano que comienza cancelando como lo establece la ley el 30% de su sueldo no puede ser más de su ingreso familiar por todo el tema de la inflación como mantenemos la tasa de interés del 6% es fácil deducir que prácticamente en un año la persona no está pagando más del 0.1% de su salario eso que te indica que hay un esfuerzo por beneficiar en esta situación de crisis porque hay que contextualizarlo a todos los venezolanos de tal manera que así como la inflación inducida ha afectado la capacidad adquisitiva nuestro gobierno ha desplegado un sistema de acceso a la vivienda que permite a toda la familia a un empleado público a un trabajador informal que hoy tiene una forma de documentar sus ingresos en nuestra revolución adquirir una vivienda y pagarlo mensualmente en promedio ¿cuánto le cuesta al estado venezolano construir una vivienda? mira nosotros 153 petros esa es la medida que nosotros venimos puede variar porque hay varios tipos de vivienda pero estoy hablando del precio representativo promedio 153 petros que le permiten a un venezolano con un crédito a 30 a 35 años a una tasa de interés de 6.4% que está establecida acceder a un crédito con ingresos de cerca de 1 millón 1 millón 200 mil bolívares adquiere y comienza a pagar sus cuotas como los ingresos se van mejorando progresivamente gracias a la política social remunerativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro las cuotas no se aumentan por lo tanto eso comienza a representar cada vez menos porcentajes y tú puedes mira en las redes lo que pasa es que en las redes yo te comento algo Seir hay claro el que tiene la necesidad el que es más activo está solicitando pero las 3 millones 400 mil familias si pudiéramos lograr que todas tuitearan al mismo dinamismo de las que no tienen seguramente ahí se generaría una competencia importante de ver pero el que recibe la vivienda comienza a tuitear por el carro por la línea blanca por las necesidades de agua luz X otras entonces ahí hay como un desbalance en el tema informativo espontáneo de nuestra población por eso yo invito a todos los venezolanos a que cuando transiten por todas nuestras arterias viales intercomunales interestatales es imposible prácticamente que un venezolano hoy que haya salido de su casa haya viajado no se haya tropezado con un urbanismo construido o en construcción de la gran misión vivienda Venezuela en todo el país eso es una manera de darse cuenta que esto es una política que ha logrado vencer la adversidad continuar avanzando y sobre todo cuando tú ves la familia que habita en esas viviendas tú te das cuenta por el tipo de vehículo por el tipo de juguete que tienen los niños que son familias que realmente necesitan una vivienda y eso es lo más importante para nuestro gobierno tengo que interrumpirlo porque nos corresponde hacer una pausa obligatoria hasta ahora son las 7 de la mañana con 14 minutos cuando regresemos ampliamos otros temas que nos quedan pendientes y además revisamos la participación de la audiencia que hoy es bastante regresamos la gran misión vivienda Venezuela fue una política o es una política implementada por el presidente Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro ha dado mucho de que hablar en la opinión pública venezolana incluso ha trascendido en el contexto internacional parece que hay muchos cuestionamientos sobre la misión sin embargo hay unos números que el ministro está presentando y como usted dice lo hemos visto en la calle los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela quisiera preguntarle específicamente acerca del acceso hablábamos de los costos de la vivienda que son relativamente inferiores comparado al mercado tradicional ¿cómo se puede tener acceso a través de la criptomoneda venezolana el petro? usted ha hablado de un plan de petro inmobiliario ¿de qué se trata? ¿cómo se come? como diríamos los venezolanos Mira, te aclaro una cosa hemos trascendido las fronteras en parte de tu introducción y lo que hemos conseguido es reconocimiento fuera, ¿sabes? hemos estado en actividades internacionales de ONU Hábitat donde fuimos prácticamente homenajeados al ser el único país junto a China que estaba presentando el manual de ciudades de Shanghái Venezuela expuso la gran misión vivienda a Venezuela eso fue en Nairobi donde está la sede de ONU Hábitat y después en Caterimburgo en los rurales de la República Rusa en el Día de la Ciudad desde el año pasado nosotros estuvimos como país invitado en el podio para hacer el discurso de entrada ante la plenaria son formas de reconocer lo que Venezuela ha hecho pero bueno vuelvo acá al tema importante que tiene que ver con la construcción de viviendas ya hablamos de la autoconstrucción ¿ves? como una de las estrategias fundamentales sustentadas en nuestro poder popular y que logró como un antídoto vencer el efecto de las medidas imperiales y también de la pandemia porque una familia en su sitio en su área recibe los materiales y va ejecutando por supuesto con un apoyo técnico va levantando la vivienda eso mira en las redes sociales nuestras están imágenes de inéditas y de cómo la gente construye el Petro viene a reforzar el vértice financiero la gran misión vivienda Venezuela tiene esa organización conceptual funcional tiene cinco vértices el pueblo el terreno el financiamiento los materiales y la ejecutoria el vértice financiero nuestro presidente de manera muy temprana en el año 2017 si no me equivoco él nos habló del Petro y la gran misión vivienda Venezuela comenzó a gestionar todo el aspecto financiero en Petro sustentándose en el carácter de reserva de valor que tiene el Petro que como moneda permite a un empresario serio de la construcción que se ha adaptado a la nueva realidad de los cuales tenemos muchísimos construyendo en el país que su proyecto pueda mantener su valor financiero en el tiempo y se esmera en construir de manera acelerada con el apoyo de la gran misión vivienda Venezuela el Petro yo quiero mostrarte mucha gente se ha preguntado bueno como es el tema del Petro en la gran misión vivienda Venezuela yo te muestro este diagrama que muestra lo que es el ciclo económico del sector de la gran misión vivienda Venezuela un ciclo económico es aquel que une las necesidades que la tiene nuestro pueblo con quien produce los bienes y servicios que son los entes ejecutores nuestro vértice financiero que está representado por el Banco Nacional de Hábitos y Viviendas recibe los Petros del presupuesto público y le paga una vivienda a un constructor ese constructor utiliza el Petro dentro del sistema porque con eso él paga los materiales que representan cerca del 60% esos materiales que los recibe nuestra corporación de logística Construpatria lo utiliza para pagar a PetroCasa la Corporación Socialista de Cemento el Complejo Siderúrgico entre otros que utilizan los Petros para pagarle al venezolano en la plataforma Patria no solamente el sueldo salario sino también próximamente el fondo de ahorro obligatorio y vuelve a ingresar el Petro en el sistema entonces un circuito económico permite que la moneda que es el medio de intercambio de valor se circule y al circular activa la economía eso es lo que ha permitido que el Petro mantenga una importancia y un valor y que nuestros constructores hoy tengan Petros en sus manos por viviendas construidas que se le ha entregado a nuestro pueblo bien ahora corresponde Ministro después de su explicación acerca del Petro revisar como le decía antes de la pausa los comentarios de la audiencia hay bastantes comentarios relacionados con este tema cuestionamientos y nuestra compañera Daniela Salas tiene un resumen agradecemos como siempre la sintonía de la participación de la audiencia a través de la etiqueta primera página saludamos a nuestro invitado siempre en el marco de respeto leemos la participación de la audiencia Pedro López nos escribe buenos días para fabricar 400 mil viviendas se requieren fabricar 1100 unidades diarias sábado y domingo primero de mayo 31 de diciembre la cifra parece irreal y la realidad lo confirma que responde a este usuario bueno que él tiene que haber dividido eso en 24 estados le va a dar cerca de 40 viviendas en cada una de nuestras 24 entidades federales y tiene que multiplicar eso o dividirlo entre la cantidad de población que se dedica a construir viviendas yo le invito a él a que vaya a una percepción de la realidad más directa en nuestros estados en el interior del país sobre todo donde las asambleas de viviendo venezolano le pueden demostrar su capacidad de construcción de vivienda aunado al esfuerzo que ha hecho la empresa privada en construcción en urbanismo concentrado al igual que nuestros convenios internacionales entonces yo te invito a que contrastes tu teoría matemática con la realidad que se vive en cada uno de los estados y que visites el territorio para que te des cuenta como hay un poder popular que si cree y que si es capaz con los materiales y con la producción porque yo voy a reforzar mi pregunta con que la producción de los insumos principales acero cemento los agregados que son responsabilidad de los estados y de los gobiernos regionales se pone en prioridad a disposición de la gran misión vivienda venezuela a precios y costos sumamente bajos vamos a seguir revisando la participación de la audiencia le pedimos a nuestro invitado como a todos que sea lo más breve posible para la mayor interacción tenemos muchas preguntas y comentarios el día de hoy gracias a ustedes somos tendencia en los primeros lugares tenemos a Gerald que nos escribe arroba onefra y 84 es el usuario buenos días saludos que pasa con las personas que estamos registrados en la gran misión vivienda desde hace años y nunca recibimos respuesta bueno mira te va a pasar lo que le ha pasado a las personas que están registradas y ya recibieron su vivienda vas a recibir tu vivienda como normalmente esto es un proceso complejo ¿verdad? construir una vivienda lleva mucho tiempo tú estás en un nivel de prioridad que permite el carnet de la patria establecer y vamos ahora si tienes una duda te invitamos a que vayas al órgano municipal al órgano estatal de tu localidad y próximamente podrás ir también al órgano comunal del buen vivir a actualizar la situación y de prioridad de la solicitud de tu vivienda Luis Mende también nos escribe buenos días tiene el venezolano derecho a tener la vivienda que mejor le parezca ¿por qué en la cuarta república un trabajador y los profesionales podrían comprar vivienda y hoy no? ¿por qué este cambio? bueno mira primero porque hemos recibido el impacto de las medidas imperiales que han afectado y que han tenido como un vector fundamental afectar el poder adquisitivo el ingreso familiar han afectado a la familia y nuestro presidente lo que ha hecho es proteger recuerdo que inclusive en la pandemia nuestro presidente asumió la nómina pública y privada deben recordarlo de tal manera de que tú estás viviendo el efecto de unas sanciones que hay que señalar claramente cuál es la causa ya estamos luchando y estoy seguro que Venezuela va a superar esa etapa y tú podrás decir que tu ingreso y en eso lo ha mencionado nuestro presidente vamos a recuperar el ingreso de la familia Víctor Calderón también participa el usuario arroba blader guión bajo uno dice a su entrevistado quisiera que no solamente desmintiera sino que condene esta matriz en donde se incita a la invasión a través del programa ubica tu vivienda tenemos que unir también una de las preguntas que dice en donde aseguran de que personas están uniformadas de negro sin identificación en donde tocan las puertas y piden la relación de viviendas o apartamentos vacíos si mira lo primero es la lingüística eso no es un programa un programa es una estrategia institucional de un ente formal eso no es ningún programa eso es una creación ficticia producto de intereses de muy pocos que lo maximizan a través de las redes y yo acudo a tu solicitud condenamos de manera radical cualquier llamado a la violación de los derechos que están establecidos en la constitución y por otro lado decirte que nosotros no hacemos ningún tipo de operativo como Gran Misión Vivienda Venezuela en urbanismos privados en urbanismos que no son parte del programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela así que no se dejen coartar ni convencer ni mentir por cualquier grupo minoritario porque el tema con las redes que de repente no representan 10 personas en un estado pero tienen esa capacidad de maximizar la información lo condenamos nuestros funcionarios que por alguna razón efectúan la regularización el registro ir a mejorar el sistema de titularidad cuando logramos la propiedad de la tierra van debidamente identificados se contacta al consejo comunal al comité multifamiliar de gestión y nunca lo hacemos de manera violenta siempre en consenso con la comunidad y con nuestro pueblo Ministro esta semana se viralizaba en plataformas digitales precisamente un video donde una persona hacía una operación matemática rápida donde bueno quizá hizo que vinieran algunas reflexiones sobre el tema de la misión vivienda se parece mucho a este comentario que quiero leérselo con el respeto que merece el usuario de usted y en honor a la libertad de expresión también las matemáticas no fallan caballero le dice esta persona se llama Johan Enrique 3 millones de viviendas son aproximadamente 5 por familia serían 15 millones de beneficiados o sea casi la mitad del país de donde sacan estas cuentas hay realidades y detalles obviamente que usted puede explicar ministro pero como enfrentan ustedes este tipo de situaciones ustedes presentan unas cifras son cuestionadas en este momento y parece que ha estado en la opinión pública por lo menos esta semana este tema de las cifras si son reales o no bueno mira yo le diría a esta persona primero que el número promedio de familia en Venezuela es de 3.8 vamos a llevarlo a 4 estamos hablando entre 11 y 12 millones de personas nosotros tenemos una población que hoy está en 31 millones estamos hablando cerca del 35 40% de la población que hoy habita y es un hecho fáctico en todo el país nosotros tenemos inclusive georreferenciadas esas viviendas es una data por supuesto que conservamos porque ha querido ser utilizada para otros fines cuando la la extinta ya asamblea en desacato quiso promover la ley estafa pero yo te invito a ti a que por ejemplo te preguntes por qué no hay protestas de vivienda en Venezuela porque en Venezuela en todos los estados hay movimientos activos de viviendo venezolano que han visto la concreción de su vivienda a estas personas que teorizan con la matemática la cual es importante y nosotros la utilizamos yo te puedo decir a ti que nosotros tenemos en nuestro país una reducción del impacto de la mortalidad infantil ¿verdad? porque hemos podido entregar vivienda eso fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud y nosotros podemos exhibir números que demuestran de que la gran misión vivienda Venezuela sigue beneficiando a nuestro pueblo nuestro pueblo invito a esta persona a que visite los urbanismos a que recorra las calles a que vaya y vea como la gran misión vivienda Venezuela es ese milagro que hasta las matemáticas a veces nos obligan a revisar Ministro termina el tiempo agradecemos que haya venido a primera página de Globovisión para compartir con el país no solo las cifras sino las reflexiones que hay que hacer en medio de esta coyuntura política que atraviesa Venezuela y brevemente en 10 segundos el 2021 ¿cómo va a estar? mira yo pienso que el 2021 tiene que marcarse en ese llamado que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro pensemos como país vamos todos juntos a lograr esa Venezuela que ya ha demostrado que puede 20 años definiendo de manera independiente y soberana su destino y que hoy se para con pie de acero hacia un futuro promisor de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro gracias por su tiempo termina la entrevista con el ministro venezolano de hábitat y vivienda Ildemaro Villarroel continúa primera página cuando regresemos 7.31 minutos de la mañana estamos en vivo